El Grupo Municipal Socialista ha registrado hoy dos peticiones de información referentes a la deuda viva del Ayuntamiento de Cádiz y sus ingresos líquidos al cierre del pasado ejercicio. Según ha denunciado el portavoz del PSOE en el gobierno local, Francisco González, los informes oficiales sobre el estado de cuentas de las arcas municipales arrojan cifras de los préstamos bancarios con sustanciales diferencias en sus importes. No tienen claro cuál es la deuda actual de este ayuntamiento. Por lo tanto, nos preocupa si esto es nuevamente un reflejo de ese descontrol económico y financiero de este ayuntamiento, si es que a la oposición se nos dan unas cantidades y una documentación que no se corresponde a la realidad. Francisco González ha anunciado también que pedirán información al Ministerio de Hacienda a través de los diputados del Partido Socialista. El PSOE va a instar en estas peticiones a la alcaldesa que dé explicaciones oportunas a la intervención del propio ayuntamiento, pero ya le insistimos y le avisamos de que esta solicitud va a ser elevada al propio ministerio a través de los diputados del PSOE porque entendemos que de la situación económica que se está viviendo en la ciudad de Cádiz y concretamente en este ayuntamiento, se nos está privando a los ciudadanos verdaderamente de esa información. Se refiere también el portavoz socialista al informe de ingresos municipales del último cuatrimestre del año y critica la existencia de cuantías en negativo en el concepto de ingresos por recaudaciones líquidas del ejercicio 2014.